Chica que dices? Saogo papi, saogo 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 Chica que dices? What? Saogo papi, saogo Saogo papi, saogo Saogo papi, saogo Cuando ponen perla en el coche, ya se confían, diferentes ya no son perla Cuando lo escupito de cielo, ya no se vuelve a cielo, se coge la Cuando tengo chelencia, no se vuelve a decir ya, ya eso cambió Cuando pago, ya en cambio, ya, ya se confía, ya, Dios Ya soy muy mía, yo me transformo, no mariposa, yo me transformo Me casté drag queen, yo me transformo, lluvia de estrella, yo me transformo Pasa de vuelta, yo me transformo, como sexta iren, yo me transformo Me contradigo, yo me transformo, soy toda la cosa, yo me transformo Sao ko, papi, sao ko 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 A ver si sirven de algo Cierra la pampara, no se prepara Cierra la pampara, no se prepara Y ya, bócal de estilo Bócal de estilo Bócal de estilo Bócal de estilo De la tijera Cierra la pampara, no se prepara Sao ko, papi, sao ko Sao ko, papi, sao ko Sao ko, papi, sao ko